Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Leonard TV. Hoy estoy en Aguas Calientes, a unas seis horas de la Ciudad de México. Vine a participar, representando Haití, en la Feria Internacional de las Culturas Hermanas. Esta es la tercera edición y está participando mi país, Haití. Estoy presente para hacer un reportaje completo de lo que está sucediendo. Así que estén pendientes, vamos a entrar a ver exactamente qué encontramos, dónde estarán presentes hoy más de 40 países representando su cultura, gastronomía y más. ¡Gracias! Soy amigo de los hombres y asombré de los banderas. Guerra de Dios, que se los digo que sólo el cielo será testigo. Hay chivos, hay chivarrados, hijos del chivito aquel. Ya mataron a su padre, pero ¿qué te dijo de él? La muerte me anda buscando, para poderme llenar, para poderme llenar. La muerte me anda buscando, para poderme llenar, para poderme llenar, la muerte me anda buscando. Pero como ando en bandango, muy fácil me va a encontrar, voy a tocarle un guapango, va a ponerlas a batear. ¿Qué mire? La muerte me está aprovechada, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, la muerte me está aprovechada. ¿Qué kur layer de mama escucha, vino el guapango, va a ponerlas? Me senten de regala, me dicen que vas a baile, cada grita no se espalda, me vio el otro de a mi. Cuando se me llegue el día, no quiero que estén llorando, no quiero que estén llorando, cuando se me llegue el día, no quiero que estén llorando, cuando se me llegue el día. Yo quiero que haya alegría, cuando me esté sepultando, hay mucho hora de seguir, que me entierren con guapaco. Muy buenas noches tengan todos ustedes, recibamos a Tere Jiménez, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, quien directamente pasará con las autoridades que la acompañan para realizar el golpe de misión inaugural. Publicamos a todas las personas que se encuentran en este lado de las sillas, que pasen. Puede pasar por la parte trasera de las autoridades, si son tan amables. Muy bien, estamos todos listos, por favor, ayúdenme a contar si son tan amables. A la una, a las dos y a las tres. En este momento, se realiza el corte de listón inaugural de esta Feria Internacional de las Culturas Hermanas 2024. Vamos a brindar un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todas y a todos, estamos aquí en la isla San Marcos, muy contentas porque aquí están nuestros embajadores. Muchas gracias de Costa de Martín, también está nuestro oso del Salvador, bueno, representante de diferentes países que vienen a este evento y a esta Feria Cultural. Y hoy inicia, hoy damos el banderazo en este inicio, agradecer a los presidentes municipales de Aguascalientes de Jesús María. Muchas gracias y bueno, vamos a hacer un recorrido ahorita de todo lo que se vive en estas culturas de diferentes países, nuestras riquezas culturales, la riqueza económica que tienen y el potencial económico que tienen en cada país. Entonces, vamos a votar ahorita, pero sobre todo, pues acá es mucho la cultura, la cultura que tenemos en cada uno de los pasados. Muchas gracias que van a pasar. De 15 a 19 de noviembre los esperamos, aquí en el Centro de Convenciones de la isla San Marcos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver todos los discursos en general, para que, para que. Gracias. Hola, Haití. Gracias a nosotros, somos AIT, estamos trabajando en otro mundo, tenemos un café, una cerveza y tenemos un potre de AIT, tenemos empanadas y tenemos un potre de AIT, tenemos empanadas, tenemos bebés, arroz típico de AIT y muchas cosas por seguir mañana. Gracias a nosotros, nos vemos en el próximo video. Gracias a nosotros, nos vemos en el próximo video. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros.